El partido sufrió un pequeño percance y del que parece que no se ha recuperado. Quizás, por eso, sí, desde el principio mandó a calentar a Alán Campo y ahora también a Fernández Sánchez. Seidorf, quien juega para el Real Madrid, Seidorf deja atrás a Pizmonos. Seidorf, buena oportunidad, el pago y el remate, gol. Ahí está el primer gol del Real Madrid en la jugada de Seidorf. Raúl. Y el remate que se ha colado en la portería del fin y menos. El gol de Raúl. Una buena acción de Seidorf por el centro. Dribló al límite de defensa que le salía a la marca. Sacó un gran chute. Y la aparición de Raúl, en la que se puede catalogar como fortuna, pero esos balones hay que perseguirlos. Para eso están los goleadores. Y Raúl lo entendió muy bien y apareció con ese remate de cabeza que ha puesto un resultado mucho más ventajoso de lo que quizá el juego madridista está demostrando en el día de hoy. Minuto 64 de partido. La jugada de Seidorf. El disparo al palo y el remate de un Raúl que parece un racho goleador en este inicio de temporada. Han marcado la liga de campeones para el Real Madrid. Y hierro de penalti, Seidorf. Y ahora Raúl consigue el tercer tanto. De marcharse hacia la portería. No tuvo más remedios a un chiste de regalo. Salta muy peligroso. Está Iner colocando la carrera. Mientras vemos a Canishev. Que está tomando mucho carrillo. También Simbalar frente al balón. Y el número 7 Baranó. Baranó. Y Simbalar y gol. Ahí está el canto del empate del Esparta. Conseguido por Simbalar. Muy buen lanzado a la falta. Porque no ha ido con mucha potencia. Pero sí con muchísima colocación. El balón encantó. Ha superado la barrera. Ha hecho que Iner no pudiese llegar. Vamos a ver como el golpeo del balón es más como de un pase. Más que un tiro. A ver si podemos ver la repetición. Ya se ha dejado muy bien Simbalar. Y casi la defensa hubiese saltado a la barrera. Hubiese saltado un poquito. Hubiese evitado ese remate con tanta facilidad. No sé si ha saltado. Me ha parecido que no. Y les ha venido el balón en el momento preciso. Porque estaban muy mal moralmente. A lo que se vea el Real Madrid. Ítimo de los jugadores brasileños. La pelota se juega en la barrera. Contra acá queda con el Esparta. Pero Robson es el único hombre. Aunque también se incorpora ahora Canishev. Es muy bien Robson. Porque de esa manera ha permitido incorporarse al ataque a 4 o 5 compañeros. Simbalar. Para Tifonov. 22 Tifonov. Robson. La pelota que se queda en el área. El segundo canto del Esparta. Gol de Tito. Fíjate la acción de contra golpe. Qué bien la ha parado Robson. Y se centra el segundo palo. Que yo creo que Robson intentó más rematar. Que dejar el balón a Tito. Y el balón se le ha quedado en una posición muy ventajosa. El Esparta acabó la vuelta completamente al partido. El Madrid que lo... Se le ha quedado la repetición. Vamos a ver. Fíjate. Yo creo que ha querido rematar más que dejar el balón a Tito. Y ahí verá. La cara de la posición. Bueno, se le había puesto el partido al Real Madrid con el gol de Raúl. Fíjate. Una falta. Malón parado. Y un contrabolco. Todo ha cambiado. Una falta sacada a favor.